Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y esto es un nuevo episodio de YouRocket y como ya sabrán lo de cuenta, hoy hay casa llena. Sí. ¿No? Y empezaré por presentar, obviamente, la rinda Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, Chucha. Muchas gracias. Con frío, obviamente. Sí, obviamente. Con frío, fresquedad. Y obviamente está el buen Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien, muy bien. Justo aquí, preparado para hablar del tema de hoy. Sí, señor Addiction. ¿Listo? Muy listo, muy listo. Muy listo. Y pues bueno, es que vamos a hablar de The Witcher. Ya pudimos ver la serie. Pero antes, vamos a platicarles dónde estamos. Estamos nuevamente aquí con los amigos de Keohag. Así es, los amigos de Keohag, que está aquí en Colima 220, en un lugar muy cómodo, colectivo, en donde hay varios negocios, tanto de diseño como de comida. Sí, en la entrada hay un bazar. En la entrada hay un bazar. Ahí hay helados y todo. Y obviamente, pues, aquí el café, que además de Keohag, que significa nuestra casa. Nuestra casa, sí. Y bueno, es café de Chiapas, traído directamente de los productores y los intermediarios. Nosotros estamos nuevamente probando moca. Está muy bueno, la verdad. Está bien bueno. Y está aquí en la plena Colima Roma. El corazón de la Roma. El corazón de la Roma. Aquí sobre Colima. De hecho, a una calle de Avenida Insurgentes. Sí, de hecho, muy fácil. Y aquí en la esquina, nada más les voy a decir, porque aquí en la esquina está la casa telegina. Ahí donde grabamos los... Entonces, se van a encontrar a Chucho y a... Posiblemente. Simplemente a los padres de los productores. Y ya saben. Ya saben. No, no, no. Que se aprendan los productores. Bueno. Danales los consejos. Este... Bueno, seguramente a él lo... No, seguramente sí. A Christophe sí. Y aquí lo vas a encontrar también. A Jackie no la cosa. No, a mí no. No, a mí no la cosa. Pero bueno. Mientras nos sigamos tomando aquí un café, con los amigos de Keohag, este... Pues vamos a platicarles de Witcher, que la acabamos de ver. Es una de las grandes producciones que presenta para este final de año los amigos de Netflix. La cuesta muy grande, ¿no? Son ocho episodios. Es una gran producción. Es adaptación de una serie de novelas que tienen ya algún tiempo, no son precisamente recientes, pero que están realmente valen la pena, ¿no? La verdad es un género, un tanto entre fantasía, obviamente ficción, pero también como un poco de detectives, pero de esa época. Y la verdad es que es muy interesante el concepto de The Witcher, más allá de los que son fans como del género de espada y de fe, etc. Es un género en realidad muy violento y sobre todo el libro en realidad es una historia bastante violenta, pero muy interesante, con muchos monstruos y que crea un universo muy cool y creo que por eso fue transportado a los videojuegos. Ah, o sea, hay que decir que la serie y los videojuegos probablemente solo compartan la estética. Sí. Más allá, porque en realidad... Y digamos el punto, la premisa. La premisa en realidad es la misma para el libro, la serie y el videojuego, pero en realidad solo comparten lo visual y eso no en todos lados, porque los monstruos del videojuego son diferente diseño a los monstruos de la serie. Yo creo que por eso bien dices en los videojuegos lo que se deben aprovechar, ¿no? La onda de poder mostrar distintas criaturas y esto es algo más atractivo en ese ámbito, ¿no? Y sí, de hecho, la showrunner Lauren Hissbridge también desde un principio anunció para que la gente no hiciera tanto guato, sí, dijeron que no se iban a basar mucho en la narrativa de los videojuegos, sino que iba a ser directo de los libros, ¿no? Y que creo que es un acierto para que tenga su propio su propio concepto. Sí, exacto, que no sea tal cual una vil copia de los videojuegos. Y aprovechar las posibilidades que nos ofrece este universo que bien dices que creo que es lo primero que te engancha, ¿no? Este mundo en el continente que le llaman, ¿no? Y que más allá de que te conecte con otras referencias, yo debo decir que una de las primeras cosas que me recordó fue el mundo de Tonda del Bárbaro, ¿no? Que en realidad ya en cuestión de Tonda no tiene mucho que ver, pero este rollo, ¿no? De que te dice que atraviesa un cometa, atraviesa entre la tierra y la luna provocando que se rompa la luna y entonces crean una cataclista. Exacto. Y surgen nuevas criaturas, ¿no? Y ahí surgió... Así era el comienzo. Así era el comienzo, así era básicamente el tren. Así es. La verdad es que yo de hecho como que lo voy a decir un poco más bien como premisa, pero evidentemente no tiene mucho que ver con el tono, ¿no? No. Que bien dices que se ubica directamente en el espalio de brujería, que lo hemos mencionado mucho aquí, que es un subgénero de la fantasía en donde la característica principal es que la magia siempre tiene matices oscuros, ¿no? Y creo que lo entiendes en uno de los pasajes dentro de la misma serie, donde hay una parte en la que les explican que para dar siempre tienen, para recibir o pedir algo dentro de la magia siempre tienen que dar algo. Un sacrificio. Sacrificar algo. Perder algo. Y ese matiz lo ves en todo lo que hacen los protagonistas cuando utilizan la magia. Todo tiene un costo. A eso se refiere el género de los padres brujería, que se relaciona con Conan, con Red Sonja, todos estos personajes y que aquí nos vemos. Sí, claro, le da un género súper interesante, sobre todo porque así no ves como que toda magia y estrés siniestra, sino que se tiene que tomar un poquito más de conciencia al momento de realizar cualquier acto, tanto los personajes como el entorno. Se tiene que tomar todo en cuenta al momento de realizar cualquier hechizo, cualquier magia y eso le da, como te digo, le suma algo de más interesante. Ahora, el primer episodio es envolvente y empieza con todo. A mí me parece, no sé ustedes qué opinen. La primera escena te muestra cómo va a ser toda la serie, un tanto violenta y obviamente te presenta al personaje sin presentártelo como se llama, etcétera, etcétera. Eso ya es como con el desarrollo del primer capítulo, pero el primer capítulo, la primera escena dice, ok, esto va a ser The Witcher, ¿no? Exacto. Que es además, bueno, empieza obviamente enfocándose al brujo, ¿no? Está este concepto del brujo guerrero que creo que lo explotan muy bien. Henry Cavill es muy convincente al interpretarlo, este, ese sí podríamos relacionar un poco con lo que es Conan, ¿no? Sí, totalmente. Un aparco, al hablar. Exacto, es como un forajido, también es como solitario, un outcast, totalmente. Lo de los sacrificios que al momento de convertirse en Witcher tiene que dejar de lado sus sentimientos, él ya no tiene emociones, entonces le da un poco más como lo que decía que esto del macho fuerte, callado, silencioso y esto, misterioso, de forajido. Sí, es como un Conan con un poco más de estilo. No tan bálvaro. Un Conan hipster. Ajá, sí, exactamente. Y que bueno, siempre es más recibido en sus, en donde quiera que vaya, de hecho, sí encarna al clásico héroe de pasado tormentoso. Es muy, muy, podrían relacionarlo mucho incluso con lo que es Logan, por ejemplo, ¿no? Con Wolverine, ¿no? De hecho, la presentación de Wolverine, por ejemplo, en X-Men de Brian Singer, es muy similar a la presentación que tiene aquí de Witcher. Sí. ¿No? Creo que el primer episodio además tiene como acierto el que va presentando con claridad cada uno de los elementos que van a ir conformando este universo, que me parece que al menos en cuestión de, en cuestión visual, sí es muy violento, pero nunca es demasiado, no es tan, no es tan orgánico o sucio. Sí, no es tan explícito, digamos. Sí, yo me imaginaba mucho más gráfica la violencia, y sí, sí la hay, pero no tanto como yo me lo imaginaba, o al menos como lo venían pintando. literal, y es muy sofisticado el montaje, y además me llamó mucho la atención que tiene cierto toque, al menos del primer episodio, creo que después empieza como a irse un poco eso, pero es un toque como de ensoñación, como que pareciera que es parte de una especie de pasaje de un sueño, tiene un poco de ese universo. Y eso empieza como muy directo, entonces de repente como que te tardas un poco en asimilar lo que está pasando, darte cuenta que realmente ya es como la línea de tiempo principal, entonces al principio como que te digas bueno, estoy viviendo algo que va a pasar en el futuro, o algo que está en el pasado, o ya es tal cual, así inicia la historia, y sí, es como que empiezas un poco eso, pero después ya como que vas haciéndote un poco la idea de cómo se va haciendo la narrativa, de cómo va acomodándose, y ya es más fácil agarrar el hilo. Pero sí, estoy de acuerdo en que al principio se siente un poco así como de ensoñación. Un poco, es un tanto inquietante ahí el asunto, creo que bueno, plantean muy bien este mundo en donde la cuestión extraordinaria, la cuestión fantástica va a ser el elemento principal, a diferencia de quizás de producciones que tenemos ahorita muy recientes como Game of Thrones, etcétera, que se iban más por otro lado, más como rama. Y eso se va más como cuestiones de la fantasía clásica, ¿no? Sí, porque además la magia y toda esta cuestión mística es de cierta población no humana, afecta a los humanos, pero sí todos estos que manejan la magia y eso son una especie aparte de lo mismo. Sí, porque se supone, bueno, básicamente el universo se conforma con la llegada de distintas, de criaturas de distintas especies, exacto, que empiezan a convivir en este, pues en este, en lo que ellos llaman el continente. Y como cada uno tiene su manera de usar la magia, ¿no? Sí, exacto, porque además él se le denomina como grupo, pero de pronto se cuenta con hechiceros, Por ejemplo, hay una diferencia entre uno y otro, pero es un grupo guerrero que creo que es quizás lo que desde un principio está lleno de matices, es más, es fuera de la... Y otra cosa que hicieron de manera muy inteligente, creo que lo cuidaron mucho, fue la manera de irnos planteando los tiempos de cada una de las historias, porque parecieran ir de manera muy natural y corresponder cada uno de ellos, sin embargo, ya poniendo un poco más de atención empiezas a darte cuenta que ocurren, transcurren de forma distinta. Así es, así es. Un poco al principio piensas que va de manera lineal a la narrativa y luego poco a poco te das cuenta que algunos detalles con ese saber, pero esto, ¿por qué está este personaje si lo habíamos visto en una escena después de que había pasado esta cosa que mencionaron y que acaba de pasar en esta línea y ya como que vas acomodando todo y me parece muy interesante sobre todo que también provoca que tengas que estar atento realmente a lo que está pasando, ¿no? Y esto ayuda a meterte también en la serie, a meterte en la trama. Yo creo que eso, eso se agradece mucho ahora en las series, además de que son series un tanto más cortas de lo que estábamos acostumbrados, que no haya como episodio relleno, que no haya nada que no tenga que ver con... Van más al grano. Exacto, van más al grano que realmente en las ocasiones te tengas que poner atención y resuelven ciertos conflictos, aunque hay un conflicto más grande dentro de la serie van resolviendo conflicto tras conflicto y se van juntando cada uno de los capítulos y eso está súper duro. Porque sí, le tienes que poner atención. Si es de esa serie es que tienes que verla consciente totalmente, probablemente aventártela en todo un día, que no se puede. Pero sí aventártela realmente consciente, no es de las que puedas tener en el mundo y de repente ponerle atención y de repente distraerte. Sí, ¿no? Hay que poner atención a los detalles, además de que, digo, los diálogos sueltan muchas de lo que se podría denominar como primicias o principios de lo que son cada uno de los personajes y de lo que son las reglas sobre las que se sustenta este concepto en general, ¿no? Este rollo de apostar por un mal mayor sobre un mal menor. Si tienen que escoger entre ellos qué es lo que hacen, a lo mejor escogen el mal mayor, a lo mejor otros escogen el mal menor, a lo mejor deciden no escoger, ¿no? Exactamente. Entonces, es parte, y así te sueltan varios del dilema moral y te lo van a soltar a los diálogos, ¿no? O sea, de pronto, por eso hay que ponerle mucha atención. Ahora, creo que las batallas, las batallas están muy bien trabajadas. No abusa del espectáculo o de lo sangriento por per se, sino por el hecho, ¿no? Y por lo que representa para, dentro del género de la épica, la repercusión que tiene la muerte de ciertos personajes, la inquietud que te crea un campo de batalla, ¿no? Sí, pero sí cuidando mucho la estilización que luego ya la vemos en las batallas cuerpo a cuerpo. Bueno, sí, las batallas son magníficas. Sí, yo creo que eso es como de los mayores aciertos que tiene Henry Cavill, que se entrega totalmente al personaje y se la cree, más allá de, por ejemplo, poner en su jerobito que le creímos que fuera Superman. Aquí le crees totalmente que es The Wings. y luego la separa su imagen de Superman de la imagen de Gerald de Rivia, ¿no? Sí. Y esta primera batalla que tiene, como así, Paras en el callejón, lo van a ver que empieza en el primer episodio, ¿no? Sí. La verdad es que cuida mucho los ángulos y las pausas dentro de lo trepidante para acentuar de pronto lo violento de la acción sin que realmente sea tan saliente. y que lo que vemos está justificado, que no solamente es un sangrero para poder decir de que, ay, mira, está lleno de sangre de la acción y que realmente tenga una justificación y tenga un porqué. Y se le pareciera, más bien no pareciera, sino se detiene en el momento justo para luego mostrarte lo que viene, ¿no? La verdad es que juega muy bien con los puntos de tensión en las coreografías, eso se va extendiendo con el resto de los episodios, te entregan personajes además muy poco usuales, está ahí obviamente en esta chica, por ejemplo, ¿no? que, la desprecian por su apariencia, ¿no? Y que habrá que convertirse en una pieza clave, ¿no? Y que empiezan realmente a desarrollar el personaje, el que su entorno la menosprecie, no quiere decir que dentro de la historia lo haga. De hecho, ella es uno de un par de personajes que han tenido muchísimo más desarrollo en la serie y que se mencionó que en los libros y en los videojuegos pues casi no tienen mucha injerencia dentro de la historia. Y es por las razones por las que vale la pena. Ahora tenemos a, es a Jennifer, ¿Quién es a Jennifer? Tenemos aparte obviamente la princesa que sale de su burbuja, ¿no? Tiene que salir de su burbuja. Ella sí es una historia clásica. Ella sí es una historia clásica, aunque se encuentra, o sea, sí tiene como a su mentor, sí es el viaje del héroe totalmente tratado desde el principio. Sí. El elegido, etcétera, etcétera. La relación que tiene con su abuela creo que es sumamente interesante, pero obviamente sí va hacia lo que ya conocemos de ese tipo de historia, ¿no? De hecho, la princesa que pierde todo y tiene que enfrentar el mundo y recuperar después, ¿no? Lo suyo. Sí, de hecho, hace unos días apenas la actriz que el interpreta declaró que la serie casi era protagonizada por Cirilo en vez de Geraldine, pero que al final descartaron la idea. Qué bueno. Y otra de las cosas que me gustó mucho y que creo que tiene un poquito de esencia como tipo Game of Thronesca, bueno, que quería mostrarse al principio y que se fue diluyendo un poco con el avance de las temporadas es esa sensación de peligro en las batallas y en esto que mencionas también porque no te puedes encariñar tanto con los personajes porque sí pasan cosas, ¿no? este... Hay uno de Ingrid, eso a mí me encanta, eso a mí me encanta por ahí. Hay uno de Ingrid, que yo lamento que su destino, ¿no? Porque además el destino es una línea marcadísima en toda la serie y todo el tiempo están haciendo referencias. Es una frase que dice que va a tener injerencia probablemente después de temporadas y temporadas. Sí, yo también me vine con esa de que... ¿Por qué? Pero, este... Pero sí, la mente es lo que sucede con este personaje porque da una... O sea, es muy bueno de inicio. ¿Cómo te lo presenta? Es una chica de estas empoderadas, ¿no? De estas... Que en estas historias usualmente no te encontrabas o las encontrabas muy secundarias. Ella toma un protagonismo muy fuerte, es una gran presencia y su conflicto es muy interesante y muy complejo, ¿no? Y es de los que pues vas a... No debes engañarte mucho. Sí, totalmente. Pero... No te debe de gustar tanto. Pero la verdad es que vale la pena a Mel, digo, de que siempre hay un sentido de fatalidad en todos los... Ah, en cada capítulo. En cada capítulo, ¿no? Todo el tiempo está hasta zozobra y esto de que sabes que todo va a terminar En cualquier momento puede dar un giro así de 180 grados y de un lado. Sí, he hecho pocas veces uno de los capítulos acaba bien. Probablemente empiezan, terminan con un conflicto más. Ahora, yo en cuestión, volviendo un poco a la estética, que le sigo pensando que es muy estilizada. Yo creo que sí la relación está bien mucho con lo que la manera en que te afectan también dentro del anime a la fantasía. Sí. ¿No? El marco es tanto un poco de las batallas como de los diseños de los usuarios, las visiones de las fortalezas. Las tomas en las que se verían ciertos monstruos, ciertas criaturas o cómo te muestran los acercamientos, por ejemplo, que vienen como de un lugar muy lejos como para sentar de dónde estás y hacia dónde vas es también como morir. La láctima visual es tal. Sí. A ver, eso lo de vos explico. Entonces, pero sí, la verdad es que nos deja enganchadísimos. Totalmente. Yo creo que me gustó bastante. Yo creo que vale la pena es una gran propuesta nuevamente por parte de Netflix y da gusto encontrar a la verdad en las decenas de las canales tradicionales. No, ni hace porque estábamos hablando de Watchmen. Watchmen en HBO. Y además, hablando de la confianza que tiene Netflix en su público en su mismo proyecto porque desde antes de estrenar la primera temporada ya lo renovó como una segunda. Entonces, eso habla de que están completamente satisfechos con los otros. Y no nada más de Netflix sino toda la entrega que tiene tanto la producción sobre todo en Ricardo que sí le fascinó ser ese personaje. dijo que lo quiere interpretar por muchas temporadas. Por mucho tiempo. Y yo creo que estaría padre, ¿no? Está culpable. Sí, está culpable. Si termina uno por dejarse seducir por las aventuras de este sujeto. Literal. Yo espero ver mucho más la explosión de la mitología alrededor de este universo. Totalmente. Claro. Que además, él es resultado de mutaciones. Sí, además, es igual un elegido de cierta manera de este lobo blanco. Este personaje que es personificado por Henry Cavill en el videojuego, obviamente no es personificado por él, pero se habla mucho de la leyenda del lobo blanco que obviamente tiene muchos sidequests con ese nombre que tiene que ver con la leyenda que es cazado y que es cazadora al mismo tiempo de la naturaleza de un lobo, que la serie no se ve tanto, pero sí se menciona la leyenda del lobo blanco. Sí, yo creo que habrá, o sea, sobre todo son estos apuntes que habrán de explotar más adelante, no en esta temporada todavía, o sea, no de todo, pero sí no la dejan ya ahí, este, esa, ¿no? La verdad es que la serie realmente vale la pena, yo sí creo que que sí es como para todos los, no solo para los que son fans del género de fantasía, sino también para aquellos que busquen una buena serie y quieran de adentrarse por primera vez en este tipo de producciones. yo personalmente nunca leí los libros ni jugué los videojuegos, lo cual me decepciona a mí misma, pero quedé encantado con la serie, Entonces es para todos los gustos. Ya que sí los ha leído. Yo que sí los he leído y que sí jugué el videojuego, también me encantó la serie, de verdad me gusta mucho cómo se convirtió Henry Cavill en este personaje y cómo en realidad capta la esencia sobre todo el personaje. Ya eres fan de Superman, o sea. Sí, ya de por sí era fan de Superman. Y porque sale sin camisa. Exacto. Pero muchos es como de creen que en la serie va a salir todo el tiempo sin camisa, pero en realidad hasta el diseño del vestuario no lo necesita. Lo necesita en muy pocas situaciones el no tener camisa y en realidad sí cuando no trae camisa es como detalles sobre todo como de cicatrices. Sí, increíblemente está justificado. Exacto. Sí, sí, sí. No como en crepúsculo. No. No, la cara que se quitaba así hasta la toma así directa, ¿no? para luego este lo mismo que no más así de que van a tener la toma es toxin camisa, ¿no? Ajá, exacto. Aquí no, si está justificado. En fin, pues ya vámonos, échenle un ojo a la serie, platíquenos ustedes qué opinan. Aquí está lo que nosotros vimos sin spoilers para que no haya broncas. Exacto. Y pues díganos ustedes ya que la hayan visto qué respuestas. Así es. Muchas gracias. Al llegar a nuestro amigo, ah, bueno, primero despidámonos de aquí de... Sí, muchas gracias a nuestros amigos de Keoha por invitarnos a tomar un café muy, muy delicioso. No, nada más café, también nos dieron sus luces de la India que ellos los tienen también aquí a la venta, vean. Sí, todo el chico. Pero aquí tienen que pedirlo con semilla de marañón. Y además todo es como muy justo, como muy artesanal y entonces tengan... El spot también está bien bonito. Entonces vale la pena y ya saben, pasen a nuestro sitio web a Joe Rocket, ahí se está hablando de cine, de cómics, de anime, de series, de televisión, de un grupo de Lucha Libre, también hay música. Ya. Primero, a ustedes, gracias por invitarme que eventualmente me cae por acá. Sí, exacto. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes, siempre, siempre estamos agradecidos con que pasen a ver nuestros videos y pues nos vemos pronto. Bye.